Antes de comenzar con este video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube de las noticias My Little Pony para más contenido de noticias y de entretenimiento que les ofrecemos. Recuerda activar la campanita para las notificaciones para que no te pierdas cuando subamos un nuevo video de noticias. Suscríbete y mantente siempre informado. Buenas noches a todos, soy Chestnut Magnífico, y sean bienvenidos a las noticias My Little Pony, desde Seattle, Washington, donde se llevó a cabo la Everfree Norwest este año, que sí hubo esta convención después de un año de pospuesto. Gracias a Luna Brony por su sueño de cumplir de asistir si no es mucha molestia. Pero bueno, vámonos al grano. Esta semana tenemos una breve información, donde se revela por fin, el nuevo trailer de la película de My Little Pony Nueva Generación, que siempre será a partir del 24 de septiembre por Netflix. Lo veremos en este momento. Y además, más noticias que tiene que ver con la Generación 5, lo veremos a continuación. Todo esto y mucho más, en las noticias My Little Pony. Sin más preámbulos, comenzamos. En las noticias al momento, después de meses de revelaciones de personajes, un bombardeo de capturas de pantalla, y un lento goteo de información a través de revelaciones de mercadería, finalmente tenemos el nuevo trailer oficial de My Little Pony Nueva Generación, para mostrarnos lo que realmente estamos obteniendo. Honestamente, la especulación ha sido una de las más divertidas, que he visto a la gente desde los inicios de la Generación 4. Recuerden que la película se estrenará a partir del 24 de septiembre, a través de su plataforma de Netflix. Ahorren dinero para su suscripción y crear sus primeras cuentas. De todas maneras, no podrán ver el nuevo trailer oficial, aquí en el link de la descripción de este video. Con el trailer de la película recién salida del horno, la página oficial de Facebook de My Little Pony, ha lanzado algunas capturas de pantalla más, algunas de ellas más antiguas, pero algunas de ellas también nuevas. Ciertamente se suma la exageración del lanzamiento del trailer que ha sido revelado. Lo pueden encontrar todas las fotos, aquí en el link de la descripción de este video. El Instagram japonés de My Little Pony, todavía tiene la temática de la Generación 4, y publicaron estos carteles que nos perdimos hace un tiempo. Teniendo en cuenta que esos juguetes, incluían anteriormente algunos de Generación 5 con Generación 4, tengo la sensación de que no hemos visto lo último de las Main 6, pero es bueno que algunos países, aún no hayan cambiado de marcha. Parece que tenemos más conocimiento sobre el mundo de Sony y sus amigos. Un nuevo libro para niños llamado, Pony's Unite, tiene un montón de fotos interesantes nunca antes vistas de la película, así como un poco de información de aquí y allá. No podrán ver los detalles del libro, aquí en el link de la descripción de este video. El juego móvil de Saint Pinball, aparentemente, ha otorgado la licencia de My Little Pony, para una nueva mesa basada en la Generación 4. Las Main 6 luchan contra los diversos villanos de la serie, en un estilo impecable de pinball en 3D. Aún no tienen una fecha de lanzamiento, y no mencionan la versión de Android, pero definitivamente llegará pronto a Apple Arcade, si cuentan con una suscripción mensual. Las precargas están disponibles en ese enlace, y han subido un video mostrándolo. Les dejaremos el link en la descripción de este video. Una influencer en Instagram, ha recibido un kit de Hasbro con varios artículos, de mercadería de ponis para presumir. Dentro de esta pila de mercadería, hay un juego de cartas que involucra a los ponis de películas de nueva generación de las Main 5. En sí no es demasiado complejo, si han jugado a cualquiera de los otros juegos de cartas de Hasbro, pero ocultas dentro hay algunas noticias nuevas e interesantes sobre cada uno de los personajes. Todos tienen temas generales asignados como, Sony como esperanza, Easy como creatividad, Itch como bondad, Pip como confianza, y Zip como coraje. Así es todo el rollo. Muy atentos para el estreno en septiembre. ¡Adiós! Las noticias My Little Pony, y síguenos en nuestro TikTok, como las noticias My Little Pony. Soy Chestnut Magnífico. Buenas noches, y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós! Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina